Música En el TV de hoy, se ven aperitivos típicos del sur de Fujian y de Guangdong por todas partes, tanto en los mercados nocturnos como en las calles. Esos aperitivos tienen características de la gastronomía del sur de Fujian, son sabrosos y frescos. Los tallarines con ternedra aparecieron primero en las dependencias militares y más tarde se popularizaron en todo Taiwán. Cuando los locales notaron que la combinación de la ternedra y los tallarines tenía un sabor particular, poco a poco se convirtió en un plato cotidiano en Taiwán. En el futuro, la gastronomía de Taipei tendrá que dar mayor impotencia al vestigio cultural de los platos y convertir la cultura gastronómica foránea en la representante de la propia Taipei. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En Taiwán se ven templos por todas partes y su rastro no pasa desapercibido ni en las aldeas ni en las calles más concurridas de la ciudad. Dicen que hay más de 10.000, un templo por cada 2.000 personas. Además, en sus alrededores suelen abrir muchos puestos de comida. La famosa calle de aperitivos Miaohou de Kaokyong está delante del templo Tianzhi. El mercado nocturno Mengjia está junto al templo Longshan y el inmenso mercado Xilin cerca del templo Zichong. Entonces, ¿qué lazos existen entre la gastronomía de Taipei y los templos? ¿Cuál es la historia que oculta la gastronomía de Taipei? ¡No! En la calle de aperitivos Miaohou, delante del templo Tianzhi, Xun Rinzhi administra el restaurante de Roshin con más de 70 años de historia. Es la tercera generación de propietarios. El llamado Timpianzhuo es en realidad un popular aperitivo callejero hecho de arroz. Primero se muele el arroz hasta conseguir un líquido espeso. Se llena una olla de agua hasta la mitad. Luego se unta de aceite en la parte superior. Se echa este líquido de arroz, se remueve y se tapa la olla. En tres minutos la pasta de arroz se convierte en esta masa blanca. No, es una como un líquido de fondos. ¿Isto es como un líquido de la pastora? ¿Puedo ir a una situación inteligente? ¿Es un tipo de líquido de sonido? No, es que no es un líquido. ¿Es un líquido de arroz? Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.